Pasa el tiempo y voy escogiendo entre los falsos amigos Y voy mirando quién es derecho y quién es chueco Vamos viendo, aprendiendo Gracias a mi madrecita que nunca se ha rajado Empecé en el barrio Logan y ahora andamos en el ruedo Por San Diego dejando y marcando cada paso Con San Judas en el pecho y con visión clara Porque siempre rezo a mi Dios Santo Mi hermano el bebé siempre estuvo a mi lado Y vamos aprendiendo día con día Bueno y malos tratos Yo soy César, soy la neta Unos hombres, unas botas militares cuando sea Y ahí le va Popa César, su amigo Luis Sandoval En los Reisola pasamos, disfrutamos los fines de semana Las dunas suaves es para Tijuana Yo me enfiesto, no hay boleto De regreso es el momento, lo que importa no hay mañana Me despido, que el Rolex se ha marco y tiempo Y vamos navegando en las floconas Una Chevrolet 7-4 Por San Diego la navego Hasta luego yo soy César Y nos veremos al rato ¡Gracias! 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 ¡Gracias!